Tania Ruiz escribe en Instagram un nuevo mensaje amoroso a Enrique Peña Nieto, su pareja sentimental. La modelo potosina Tania Ruiz sorprende nuevamente en Instagram al escribir ahora un nuevo mensaje amoroso a Enrique Peña Nieto, su pareja sentimental. Coloca una imagen en la que aparece a su lado y lo abraza amorosamente. Tania Ruiz en cuanta oportunidad tiene aprovecha sus redes sociales para presumir el amor que le tiene al expresidente de México Enrique Peña Nieto. Y a través de un nuevo post le agradece a Dios que los haya unido. Gracias a Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa, por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos, pero sobre todo por hacerme ver donde no están mis límites en el amor como en todo. Sé que hay algo inmenso que nos sostiene y protege y eres tú. Gracias por tanto fue el mensaje que la modelo publicó en sus stories de Instagram. La joven al parecer por lo que escribe es muy creyente, ya que por medio de lo que escribe se dirige a Dios para agradecer lo feliz que es y por haberse encontrado en su camino al exmandatario mexicano. Sé que hay algo inmenso que nos sostiene y eres tú. Gracias por tanto, reitera Tania, quien es originaria de San Luis Potosí y es de 22 años menor que él. La relación sentimental entre la modelo mexicana Tania Ruiz y el exmandatario Enrique Peña Nieto es una realidad y también que él le lleva varios años de edad a ella. Muchas veces se ha dicho que para el amor no hay edad y el noviazgo entre ellos es prueba de la citada frase. Tania Ruiz tiene 31 años de edad y Enrique Peña Nieto está por cumplir 53. Él le lleva más de 20 años de diferencia a la bella modelo y a ninguno de los dos parece importarle la diferencia de edades y si el hecho de que han logrado entenderse como pareja y por eso se hicieron novios. Tania Ruiz nació el 23 de octubre de 1987 y Enrique Peña Nieto el 20 de julio de 1966 según información en sus respectivas biografías. Apenas hace unos días la pareja apareció junto en público en una boda y ello fue prueba contundente de que si eran pareja. Pese a que semanas atrás habían sido vistos juntos en distintos lugares y ninguno de los dos lo había aceptado. Tras su separación con Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto tiene ya una relación formal con Tania. En una reciente conversación con sus seguidores de Instagram, a Tania le pregunta a un seguidor cómo le va con Peña y ella contesta con emoticones de que todo perfecto. A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, sino la que despertaste en mí fue el mensaje que usó Tania para delatar el amor y complejidad que siente hacia el ex de Angélica Rivera. Desde entonces la novia de Enrique Peña Nieto no oculta sus sentimientos. ¿Crees que Tania está muy enamorada de Enrique Peña Nieto?